Cuando por Tucumán se asiente el cuerpo de agosto Y el sol por los tablones Su resplandor se anochece en las quemazones Dentro del cañameral que le silba el machete Su luz desmoronada Y el velador se nos sangra como la caña Y más atrás el ingenio muele Sobre de los trapiches Para el alcohol desvelado De los boliches Por una nube gris Las simeneas florecen El sol se está apagando Barra el rubor incendiado De los lapachos Y hacia la tarde ya Los peladores regresan Tristes desmemorial Y el callejón Con pura sombra Los papos rancos Y más atrás El ingenio muele Sangre De los trapiches Para el golpes Para el perdón Enhelado De los coliches De los coliches Para el perdón del árbol De los coliches Gracias.